Los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de El Salvador para las próximas elecciones del 2019 se comprometieron a participar en un debate. Según ASDER, los candidatos debatirán sobre temas de seguridad, economía e inmigración. El primer debate se hará con los candidatos a la vicepresidencia y está programado para el 9 de enero de 2019, de 6 de la tarde a 7.30 de la noche. El debate con los candidatos a la presidencia está programado para el 13 de enero de 2019, de 7.30 a 9 de la noche. Los debates serán transmitidos por 125 estaciones de radio y 11 canales de televisión. Dicho debate será moderado por la periodista internacional Glenda Umaña y participarán el candidato a la presidencia y a la vicepresidencia por la Alianza por un Nuevo País, conformada por ARENA, PCN, PDC, IDS, Carlos Calleja y Carmen Aida Lazo. Por el partido Gana estarán Nayib Bukele y su candidato a vicepresidente, Félix Ulloa. También debatirá el candidato del partido Vamos, Josué Alvarado, y su candidato a vicepresidente, Roberto Rivera Ocampo. Por el partido FMLN debatirán el candidato presidencial, Hugo Martínez, y su compañera de fórmula, Karina Sosa. Este es un informe de LaPrinzaGrafica.com.